Nosotros lo que hemos conseguido ya en la Cámara de Diputados y también lo hablamos en la Cámara de Senadores, hemos presentado las notas, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, hemos conseguido que se aumente la antigüedad, se aumente el presentismo, se aumenten los adicionales en las áreas que lo tenían y en otras áreas que todavía no lo tenían a la adicional, hemos conseguido que se las paguen como ser seguridad, ser recursos humanos. Y en el Senado también hemos presentado y también estamos en conversaciones y estamos ya presentando la nota, pidiendo un bono, como usted me decía, porque se vienen las fiestas y la gente no está bien. Los compañeros y compañeras legislativas y todos los trabajadores de la provincia y a nivel nacional están sufriendo tremendamente la inflación en que estamos viviendo y con la llegada de la fiesta se empeora más, así que sí, vamos a solicitar el bono en ambas cámaras. ¿Han estudiado un monto de cuánto se va a solicitar? Y estábamos viendo 20.000 pesos, porque vamos a ver. ¿Están de acuerdo con este método que tiene el Ejecutivo Provincial del aumento bimestral en cuanto a los índices del INDEC? ¿Le gustaría mejorar esta situación? Y lo mejor sería mejorar, pero bueno, es lo que hay, el país está, el país, la provincia, también no es ajena a esto, está también con problemas económicos, entonces, pero tampoco no es bueno, pero es un paliativo para los compañeros y compañeras en esta tremenda inflación que estamos sufriendo. El año pasado no hubo bono, el gobierno no otorgó, ¿cree que este año existe esta posibilidad? Y no, vamos a, este, no, 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 pagó el año pasado, pero bueno, vamos a insistirlo este año. Ojalá Dios quiera que tengamos suerte.